hola qué tal cómo están un gusto saludarles una vez más aquí venimos esta vez continuamos nuestro recorrido de lo que es amarillo a albuquerque nuevo méxico y finitz arizona aquí venimos saliendo de amarillo apenas empieza a aclarar un poquito pero miren se ve el frío a todo lo que da y se ve como blanquito ha estado ahí les hice unas tomas también de lo frío que está aquí viene mi sobrinito vamos a llevarlo a albuquerque y ahí viene esto también vamos a ir a pasar albuquerque dejar a mi sobrino y después nos vamos a ir a phoenix arizona no sé todavía dónde vamos al green canyon creo y después a phoenix pero ahí les voy a estar avisando dónde vamos pasando y también les voy a poner unos o les puse unos clips unos pedacitos de vídeo de lo que hicimos ayer en la noche que vino la familia de mi esposo a la casa y estuvieron jugando algunos juegos de mesa son nos vemos en un ratito miren así se ve la carretera de aquí donde vamos saliendo de amarillo ya está saliendo el sol pero estaba mucha neblina y había mucho como blanquito en todos los árboles y en el zacate así se ve y aquí estamos entrando al estado ya saliendo de nuevo mexico y saliendo del estado de texas y saliendo del estado de texas y saliendo del estado de texas estamos en la mera frontera ahí dice nuevo mexico ya saliendo del estado de texas ya salimos de texas y ahora estamos en nuevo mexico Gracias por ver el video. Y miren aquí hemos estado casi por una hora entre 4 y 5 millas por hora con el tráfico a causa de este accidente que está aquí. Se volteó un camión miren completamente está volteado así es de que duramos casi una hora para poder desde cruzar aquí porque está el tráfico demasiado largo. Pero así quedó así se ve ahí se los mostré. ¡Gracias! Miren lo hermoso que está aquí vean estamos ya a 30 minutos de entrar ya a lo que es la ciudad de Albuquerque y está con nieve. Todo eso se ve con mucha nieve y está frío. ¡Gracias! 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 Aquí ya estamos entrando a lo que es la ciudad de Albuquerque Nuevo México así se ve aquí. Ya venimos llegando aquí a esta ciudad miren así se ve ahí les voy a mostrar un poquito de aquí de donde vamos pasando nada más y ahí les sigo dejando algunas imágenes. Ahí está el centro de Albuquerque. Miren qué bonito se ve aquí ya es afuera de lo que es la ciudad de Albuquerque Nuevo México. Albuquerque Nuevo México ya salimos y miren qué hermosas estas montañas me encantan y aquí pasamos como por el medio de una miren precioso se ve precioso mesas dice mi esposo que son mesas. ¡Gracias! 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 Pero si se ve muy bonito muy bonito bonito miren qué hermosísimo se ve aquí precioso. ¡Gracias! Me encanta cómo se ve el color de la tierra y todo se ve muy bonito. ¡Gracias! 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 Miren esos montañitas y los son como pueblitos chiquitos pero me encanta porque están en medio de las montañas. Miren este pueblo se ve curioso miren qué bonito se ve acá las casas son diferentes y está como arriba de una lomita. ¡Gracias! 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 Miren lo bonito que se ve aquí es donde hay mucha nieve ahorita están todavía la nieve que no se está derritiendo y miren aquí qué estructuras y qué cosas hace Dios tan hermosas verdad. Porque se ve como si alguien lo planeó así vean el cielo y esas montañas todas nevadas qué cosa tan bonita verdad o sea a veces vamos al mar el mar te relaja pero también venir acá a las montañas y ver la naturaleza de esta manera. ¡Gracias! ¡Gracias! Estos pueblos de aquí como se ven vean ese atardecer luminoso hermosísimo y blanco bien bonito hermosísimo miren aquí cómo están las casas me encanta vengo toda emocionada con estas aquí les voy a dejar estas fotitos que se ven hermosísimas que las tomé también y ahí tengo más fotos les voy a poner algunas. Para que ustedes las vean y disfruten de estos atardecer hermosísimos y bien fríos. Y esto es acuérdense que es parte de Nuevo México ahorita les voy a estar insertando algunos clips también de lo que es ya el estado de Arizona y también su atardecer acá en Arizona pero aquí todavía estamos en el estado de Nuevo México. ¡Gracias! 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 ahorita vamos a ver donde esta el sign de arizona aqui si va a decir que ya estamos en la frontera de arizona y nuevo mexico ahi esta arizona entramos a otro estado y bien nevado asi se ve bien nevado pero ya entramos a este estado y ahi les he estado enseñando como esta de nevado todo por aca como esta de hermoso unos hermosisimos paisajes para que los vayan disfrutando lo que nosotros estamos viendo pues se los estoy grabando para que ustedes tambien lo disfruten junto con nosotros y ahi les tengo la puesta del sol miren que cosa tan hermosa tambien hermoso se ve el cielo y todo esta muy bonito y como esta la nieve pues se ve muy bonito todo porque tiene nievecita pero asi esta el frio tambien sigamos disfrutando de este videito y para terminar este video del dia de hoy aqui les voy a dejar estas fotos espero que las disfruten y continuaremos con el siguiente video mañana en el grand canyon no se olviden de darme like de compartirlo en sus redes sociales y tambien desde dejarme un comentario una opinion y nos vemos en la proxima a la proxima